Buenos días a todos y bienvenidos al primer video de esta serie de tutoriales como crear un intro espectacular en este primer video les estaré dando una introducción al programa que usaremos a lo largo de esta serie de tutoriales llamado, más bien el programa se llama Adobe After Effects CS4 ustedes pueden utilizar la versión CS3 o la versión 7.0 les recomiendo que utilicen la versión CS3 o la CS4 y si el programa está lento en su sistema entonces utilicen la versión 7.0 así que vamos a empezar rapidísimo porque tenemos poco tiempo así que este es el programa, algunos de ustedes me dijeron que lo habían visto y lo tienen pero no tienen ni idea de cómo utilizarlo, así que primero la explicación o la introducción más bien, bueno todo este video va a ser una introducción, así que si piensan oh este video es otra introducción a un programa bla bla bla, va a ser muy aburrido esto y otro entonces solo tengo algo que decirles, créanme, este video va a ser más aburrido de lo que ustedes pensaron y no hay nada que puedan hacer más que pausar el video, salirse de YouTube y anular su suscripción a mi canal aunque eso no es recomendable, de cualquier forma empecemos, ok aquí en esta parte de aquí usualmente tenemos nuestros archivos podemos importar literalmente o virtualmente cualquier clase de archivo ya sea archivos de audio, archivos de video y imágenes, ok cualquier formato, literalmente, ok aunque hay unos cuantos que no los agarran pero son muy raros, ok así que aquí abajo es donde trabajamos con nuestras diferentes capas si han utilizado programas como Photoshop o Fireworks ustedes saben que se trabaja por medio de capas, ok y aquí tenemos los diferentes controles, obviamente no les podemos dar click porque no hemos empezado a trabajar aquí tenemos nuestros controles de audio y nuestros controles de vista previa y aquí tenemos los efectos y eso, ok aquí abajo también tenemos, aquí arriba más bien tenemos diferentes menús principalmente vamos a utilizar el menú de composición, capas y efectos, ok ahora este programa no es un editor de video, ok quiero que entiendan eso, este no es un editor de video, ok es un programa de composición que es principalmente utilizado en comerciales de televisión programas de televisión y en algunas películas, ok aunque no lo crean en la descripción del video hay una sección que dice ejemplos donde les dejo diferentes enlaces a otros videos de YouTube para que puedan ver de lo que este programa es capaz, ok créanme, hay muchas cosas que podemos hacer no solo intros, también podemos trabajar con video, ok literalmente con video y no me refiero al video de los tutoriales sino video donde hay gente y esas cosas así que bueno este programa no es un editor de video y este programa trabaja por medio de composiciones, ok así que para crear una composición vamos a ir a composición nueva composición, ok y aquí tenemos unas opciones avanzadas y las básicas aquí podemos elegir nuestras diferentes resoluciones o podemos escribir manualmente que tamaño queremos que sea, ok en este caso vamos a trabajar con la NTSC de 1 y simple y sencillamente voy a cambiar los fragmentos por segundo a 30 y le voy a dar enter ahora una vez aquí podemos empezar a importar nuestros archivos podemos ir a archivo, importar, importar archivo y en este caso estos son archivos de video y nomás le podemos dar click y darle click en abrir o también nomás podemos darle doble click aquí y agarrar por ejemplo un folder y aquí abajo podemos también agarrar este cualquiera cualquier imagen que queramos, ok como les dije pueden irse aquí o pueden hacerlo aquí ahora en este caso si agarramos un folder podemos darle aquí abajo donde dice importar folder y automáticamente importará el folder completo con todos los archivos que hay adentro, ok así que bueno, seguimos aquí abajo como miran tenemos diferentes cosas, ok en este caso voy a puedo agarrar directamente los archivos y colocarlos encima de la composición y aquí es el control, ok los controles de tiempo como miran si hago esto el video automáticamente toca, ok y como el video es más grande que nuestra composición yo soy capaz de moverlo y también por supuesto lo puedo ajustar, ok lo puedo hacer más más chico aunque yo prefiero así nomás ahora este programa no toca en tiempo real si ustedes han utilizado editores de video saben que usualmente nomás le tenemos que dar click al botón de play y automáticamente empieza a tocar en este caso este programa no trabaja así, ok tenemos que el video primero tiene que ser renderizado a la memoria RAM para que sea capaz de tocarlo en tiempo real ok y una cosa que se me olvidó mencionar cuando creamos una nueva composición aquí abajo tenemos que ponerle la duración no es como en un editor de video donde solo tenemos que seguir agregando videos y videos y automáticamente el programa extiende la duración en este caso la duración son 10 segundos ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran ok y creo que acabé de déjenme borrar esa composición ok así que otra cosa aquí tenemos los controles y francamente yo casi nunca los utilizo nomás cambio esta nomás usualmente nomás cambio esta opción que por defecto tiene 0 ok luego les explicaré que hacen y como miran aquí tengo los controles ok ahora aquí para que esto vaya más rápido aquí podemos cambiar la resolución y la podemos dejar en automática mente o sea que como miran miren aquí baja dice un cuarto la mitad y full ok ustedes pueden hacer lo mismo solo tienen que utilizar el pequeño la pequeña ruedita que está en su mouse para hacer esto ok y como por ejemplo si está todo esto lleno nomás le pueden presionar la tecla despacio y se pueden mover ok así que bueno así y para por ejemplo supongamos que tengo aquí ya trabajado algo y quiero ver como se mira ok como les dije esto no trabaja en tiempo real así que para hacer que que se mire en tiempo real tenemos que renderizarlo a la memoria RAM y para hacer esto tenemos que presionar la tecla 0 ok así que si la presiono miran que aquí abajo esa línea verde empieza y el video está tocando ahora si le vuelvo a presionar 0 ahí automáticamente empieza a tocar en tiempo real ok así es como se hace primero tenemos que renderizarlo ok como miran ahí ahora otra cosa aquí tenemos los diferentes controles ok en este video ya casi se me acaba el tiempo no tengo tiempo de ir sobre todo una vez que entremos en estemos trabajando van a aprender lo que cada una de estas diferentes cosas hace ok por el momento que otra cosa les tengo que decir acerca de este programa este como les dije trabajamos por medio de capas aquí puedo ponerlo ahí directamente puedo arrastrar el archivo aquí o lo puedo arrastrar aquí abajo y como miran ahí lo puedo mover y después les enseñaré a todo esto pero como miran ahí tenemos las diferentes capas y si renderizo el video como miran ahí está ok este así que algo muy importante de aquí aquí tenemos los controles las herramientas principales ok la herramienta de texto y otro tipo de herramientas ok ustedes lógicamente saben que solo tenemos que agarrar la herramienta de texto y empezar a escribir ok como miran así es así de sencillo aquí es donde tenemos estas herramientas y como miran se creó una nueva capa ok así que esas son las herramientas tenemos los controles de audio ahora aquí si el programa está lento podemos cambiar la resolución ok entre más baja sea la resolución más rápido correrá ok así que déjenme hacer un poco de espacio aquí como les dije esto lo podemos mover como queramos y voy a ponerle la resolución full ok así que aquí tenemos esto resolución full y ustedes pueden mirar ahí y ahora supongamos que esto toma mucho tiempo porque entre más cosas agreguemos más lento se hace el proceso ok y más tarda en renderizar el video así que supongamos que si eso está lento es lento yo puedo cambiar la resolución a half que significa la mitad o a third que significa un tercio y entre más bajo esté más rápido se renderiza el video pero más mala es la calidad en el preview ok y también otra manera de hacer que esto vaya más rápido es saltando fragmentos ok saltando fotogramas para esto está este control que dice skip y si le pongo uno va a saltar va a renderizar un fotograma y otro fotograma no uno sí y uno no y de esa manera también este toca va mucho más rápido el preview y esto usualmente es bueno cuando estamos trabajando si queremos ver este como se mira más o menos en general si queremos ver a qué velocidad va y todo eso ok porque cuando estamos trabajando no es necesario que veamos el video en súper altísima calidad con sólo darnos la idea es suficiente ya al final cuando guardemos el video es donde queremos ponerlo que lo guarde con la mejor calidad ok así que bueno ya se me acabó acabó el tiempo este eso ha sido todo por este video no tuve chances de explicarles hay muchísimo envuelto en este programa y ni siquiera tengo tiempo de ponerle ni siquiera un intro ni un ni nada al final así que eso es todo y nos vemos en el siguiente video donde vamos a empezar a trabajar en lo que es el intro ok esta sólo fue una introducción para que se dieran una idea de cómo se usa más o menos este programa hasta la próxima ¡Gracias!